Y da para yo también ¿Y tú quieres que nos vamos a vivir aquí? ¿Aquí tú? ¿Y tú quieres que nos vamos a vivir aquí? ¿De dónde nos vamos a vivir? A mí no me respeto ¿Por qué me he vivido? A tener por venir porque tiene malas comunidades No lo hago así, no lo hago así Yo no tengo que vivir en Barcelona ¿Ahora? Yo vivo ahora en Barcelona No tengo que vivir No tengo que vivir ¿Ahora el campeón? ¿Para que no se me ha pasado? Hay pobres, no me caes más, ¿sabes? Es que eran bonitos, pero ahí estoy contando Es que no se puede decir que eran bonitos Sí, pero, ¿qué pasa? No se puede pensar así porque... Si tú esto lo puedes pensar así, lo que te digo No, pero si me quedo sin curro Si me quedo sin curro... Si me quedo sin curro... ¿Nos vamos a Orense? No, para mí... No, para mí... Si me quedo... Si me despachan... Me voy de... No, porque a lo mejor... Imagínate... Me quedo sin curro... No, porque a lo mejor... A mí me da... Imagínate... Me quedo ya... No, porque a lo mejor... Mira, mira a la derecha ¿Qué dañita? ¡Van las veintas! ¡Van las veintas! ¡Que soy yo! ¿Dormieras ahora un poquito? ¿Aquí duermes? Me cago en Dios que ha llevado a la... ¡Aquí estás no prestes! ¿Eh? ¡Eso vamos a caer! ¡Van las veintas! ¡Van las veintas! Pero no es por aquí esto que la librería es... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ahora vamos a ir de botellos Y la librería está un poco más abajo Ahora puedes aparcar donde ahí es ¿Cuál viene? Un poco más ¿Donde ahí es? ¡Van las veintas! Pero ahora no estoy sentiendo Por dejarte subir a la cena No, pero no, usted va abajo Espera, si te... Espera, pero que sí, ¿cuál día eres con el coche? Y eso no le hago mi coche ni loca No, aquí no, que es el vado eso Oh Aquí no hay vado